Asomadas al balcón de la memoria, el vértigo no impide descender hacia el abismo. Pues nada, somos tremenda jauría y somos bastante de saltar todo el rato y como nos encanta el salto y toda la gente que lo compone, pues vamos a sortear un par de cosas. Por un lado una cami guapísima ahí en gris y en fucsia para el verano y por otro lado un bolso todo guapo también y nuestro último disco cuatro. Así que nada, estad atentas a cómo va la vaina, que nosotras no nos encargamos de eso, pero lo contarán brevemente y os estamos haciendo aquí una dedicatoria todo guapa que está la galga DJ inspirada. Así que nada, a suscribirse todo el mundo, a leer el salto y arriba nosotras.